Bienvenidos al sorteo exclusivo de John Wild Hunters en colaboración con RWS y Beretta. Hace cuatro meses estuvimos grabando una serie cuyo nombre es El Corzo del Norte, que estrenaremos el 1 de septiembre, en donde estuvimos en distintos escenarios y estuvimos cazando distintos corzos. Ahí estuvimos probando el equipo de RWS y de Beretta, tanto de munición como de arma, y fue una maravilla. Y entonces, hablando con ellos, conseguimos el poder ofrecer a la comunidad de John Wild Hunters un sorteo totalmente exclusivo y que seguro que os va a encantar. En cuanto a los premios que se van a sortear, tendremos tres ganadores. En primer lugar, el BRX-1 de Beretta calibre .308. Totalmente nuevo, este no, este es el que hemos estado utilizando en la serie, pero con el que podréis cazar tanto animales medianos como grandes y os aseguro que os va a sorprender. Además de 10 cajas de munición de la Evolution Green, de 139 grains, para que, bueno, pues prácticamente durante uno o dos años no tengáis que reponer munición. En segundo lugar, volvemos a coger el rifle, ¿por qué? Porque será de premio una correa para transportar el arma y además también tendremos la funda protectora de Beretta, que la verdad que calidad máxima. Y aparte, tres cajas de munición de la Evolution Green. Y en tercer lugar, para el tercer premiado, recibirá una cartuchera de Beretta, que la pongo por aquí en una imagen, y dos cajas de la Evolution Green de RWS. Para participar, lo único que tenéis que hacer es incluir vuestro email, que lo encontraréis para rellenarlo aquí abajo, aceptar las cuatro condiciones que os acabo de decir, darle a participar y ojalá seas tú el ganador de uno de estos tres premios. Muchísimas gracias chicos, seguimos trayendo lo mejor del campo, de la caza y también con nuestros patrocinadores los mejores productos.